La agrupación Brigada Scout Angamos, número 7, nace un 22 de agosto del año 1937, con el nombre de Brigada Camilo Enríquez. Esto, bajo el alero del entonces director de la Escuela de Hombres, número 19, don Juan Enríquez Humérez. Su primer comandante es el señor Guillermo Aguilar Zavala, quien dura en el cargo hasta que asume el nuevo comandante, el señor Ángel Johnson, quien se mantiene en el cargo hasta el año 1988. La agrupación entra en receso hasta el año 1996, reactivándose nuevamente por la gestión realizada de un antiguo miembro de la Brigada, don Darío Kartulovich Tejada. Asume nuevamente como comandante, por un corto periodo, don Ángel Johnson, hasta que toma este cargo don Robinson Avendaño. En 1999, asume el cargo de la Brigada Scout Angamos, número 7, don Héctor Aguirre Hernández, quien se mantiene hasta el día de hoy como cabeza e instructor de la banda. A continuación, desencajona la banda Scout Angamos, número 7. A continuación, desencajona la banda Scout Angamos, número 7. A continuación, desencajona la banda Scout Angamos, número 7. A continuación, desencajona la banda Scout Angamos, número 7.